¿Dónde es Juan César? ¿Qué viste de Juan César allá? Era una... Era una... La Panocho No vas a intentar visitar otra vez ¿Eh? Esto está ahumado César A ver, ¿dónde es Juan César? ¿Dónde qué? Pasó la cosa Por allá pasó, mira Está muy sospechoso porque salió corriendo y no era perro Era gato Era gato Era la empanada de la Grace Era el perro, mira, que salió corriendo Hay que hablarle a la Grace que salió corriendo su empanada ¿Dónde está? Tachala 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 El Wakanda Parece que te gustan los Wakandianos ¿Qué? 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 ¿Deja de estar grabando? Otra vez, otra vez Otra vez Allá están los sucesos que están pasando Otra vez Cuálteame ¿Qué? ¿Qué? Allá Pues no hay nada Juan César Mentira Pues es que tienes que ir hasta allá caminando Allí ¿Quién me va a ayudar? Pues ¿Qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿En qué? ¡Oh! Si tú solo vas a grabar ¡Oh! ¡Oh! A lo mejor es un perro zombie Te va a morder Un perro Como los videos es de terror donde dicen No vieron lo que están grabando y luego ¿O qué? No ¡No! ¡Ja ja ja ja! No vieron A ver pues Saca las papotas Las Pacoches ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ee! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Naaaaah! 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 No, porque no sueño, no. Y no, ya lo sabriste. No vas a sumar. Joder, sueño. La verdad que es tonto. Cheto, tortillitos. Tortillitos te van a agarrar a hacer. Pues este video finaliza aquí. No, es cierto. ¿Qué? No sé. ¿Qué no es cierto, Miguel? Miguel, ¿qué no es cierto? Miguel, Miguel. 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 ¿Qué? ¿Qué no va a finalizar? Ya caíste. Guarda esto, chingazo de Madrid. Chingazo de Madrid. Pirojita. Pirojita. Guárdalo. Ahora ya. Especial. Puedes aplastar. Chachalaca. Chachalaca. Ah, me acuerdo que a una prima, o no sé quién, le decía. Cállate, chachalaca. Es la de la... Cállate, chachalaca. Espérate. ¿Por qué? Bien. Viste cuando ya sí. Guárdalo. Una empanosa. Gracias.